¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino? ¿Qué es el tema de la relación del Reino?